que no tenía conocimiento de la norma. Va a ver usted los detalles a continuación. En medio de la controversia, crítica y múltiples observaciones, el alcalde de La Paz Ibanaria señaló que desconocía la puesta en debate de la ley de uso de suelos en el municipio paseño. Vuelvo a decirle que esta norma apareció, no sale de la bancada, por eso también nuestros concejales, todos los lunes tenemos la bancada y fue entrada por dispensación de trámite. Estábamos nosotros muy preocupados aprobando el porno. Arias anunció que pedirá a los concejales de su bancada por el bien común Somos Pueblo una explicación sobre la presentación del proyecto de norma que pretendía brindar facilidades a las construcciones en 10 sectores del municipio. En el caso de esta norma, lo que ha sucedido es que se la han presentado directamente, sin que pase por la comisión, sin que se la pueda planificar en la directiva. Finalmente, la bancada minoritaria en el Consejo de La Paz manifestó que la bancada por el bien común Somos Pueblos tiene un quiebre político dentro del Consejo Municipal y que todos los trámites que se ejecutan en el Consejo se hacen por dispensación de trámite. Una bancada que está quebrada y por supuesto que tiene que justificar que la ley de usos ha entrado por dispensación de trámite, porque si no, estaría entrando contra el crédito millonario que ha ingresado de la misma manera, el POA que un día anterior ha ingresado de la misma manera, sin conocimiento, sin que se pueda analizar. Es más, han rechazado el análisis partida por partida y está cuidando los intereses de un grupo pequeño en su entorno.